¿Qué pasa si su tope de granito se rompe? Nada, lo arreglas. Hay dos razones por las cuales se rompe el counter. Esta varilla que se instala para que el granito no se rompa, se puede oxidar y causar esto. Y la otra razón es que abajo del tope no le pusieron cuñas para sostenerla. Voy a limpiar esta área donde está la varilla lo más que pueda. Y ahora voy a usar la resina sin color solamente para pegar estos pedazos. Luego uso la resina con color para que pegue con la piedra. Cuando termine aquí voy a limpiar todo y asegurarme que todo esté parejo. En esta zona aquí le faltan pedazos. Eso voy a tener que construir con resina y color. La manera que pules es muy importante y también la combinación de color es importante también. Si lo pules perfecto pero el color no pega, se va a notar. Yo rellene adentro previamente para darle más soporte. Ahora afuera voy a rellenar con el color de la base. Luego tiene que darle toquecitos del color negro. Si no haces esto se va a ver un color sólido y se va a ver mal porque el granito no es un color sólido. Esto es parte del truquito. Voy a esperar como 45 minutos para que seque la resina y luego lijarla. Me gusta usar lija de papel primero para darle su forma y luego si hace falta le doy otro toque de resina para rellenar. Lo lijo de nuevo y entonces comienzo el pulido de los tres pasos. Después de que termine con el paso uno, reviso el área para ver si tengo que hacer retoques. Como todo se ve bien, continuaré con el paso dos. Después del dos, continúo al paso tres. Después del tres, le apliqué un resaltador de color. Un color enhancer. Algunas veces la piedra queda un poco cenizo o un poco más claro que lo demás. Tiene el brillo pero le falta un poco de color. Lo dejé puesto por una hora y después le removí el exceso. Y ya, trabajo finalizado. Considerando la condición que estaba la piedra, el trabajo quedó bastante bien. Y el cliente quedó muy contento. Para más detalles, envíame un correo electrónico a aj.mimundodepiedra.com Nos vemos pronto.